hola hermosas buenos días para mí son buenos días quería invitarlas aquí a mi canal hoy hermosas voy a ir a desayunar con brandon entonces me voy a arreglar y quería enseñarles cómo me arreglo casualmente para salir un día aquí que estoy de ron y con las piezas de ana luisa amigas ya van a decir lisette lisette estoy enamorada de la compañía ana luisa estoy enamorada de sus piezas estoy enamorada de la manera que crean las piezas fíjense amigas en su página ahorita el 10% de descuento si haces clic mi enlace así que vete hazle clic este tienen una venta todo el tiempo vas a recibir 10% de descuento con mi cupón también quería decirte amigas siempre antes de comprar de una compañía que tiene en la mente el mundo amiga yo ya les he dicho eso pero va a poner primer ok para empezar el maquillaje cuando uno compra joyas joyas de lujo de calidad y buenas no deberían de ser para poca gente nada más y no deberían de ser tan caras que no hay tener más que poca gente no amigas las joyas deben de ser para todos y sabes qué anda luisa y te digo de experiencia hermosa ana luisa tiene unas piezas tan hermosas amigas puedes usarlas como pulseras como cadenas les voy a enseñar miren qué hermosura amigas de cadenas tengo yo y quiero que veas como hasta poniéndote las así nada pasa se ve hermosa mira amigas te voy a decir otra cosa siempre tienes que estar pensando en aparte de mirarte bien guapa sas a mí me gusta trabajar amigas con gente este que comparte mis valores este y mis creencias y yo pienso que ana luisa es muy buena compañía para eso amiga igual que yo amigas ellos tienen sus socios que comparten igual sus valores como ellos y eso amigas se traduce en que todo tenga un precio este justo amiga y la manera que obtienen sus a y es el oro reciclado vamos a hablar de eso este sin minería innecesaria o márgenes excesivos amigas porque hay muchas compañías que te venden las joyas a un precio que no vas a poder amigas y eso pues entonces no amigos no miren amigas yo me pongo me encanta este maquillaje porque siento que este me gusta mucho este maquillaje tengo usándolo años amigas el sol me está dando ahorita en la cara mira bien en la cara me está dando amigas que bueno ya me puse el maquillaje como ven lo que me queda muy bien amigas ok yo ya me puse mi fundación yo me lo pongo con los dedos porque siento que se me embarra se me mete bien a la cara con mis manos estándares amigas para que el precio sea justo y la manera que obtengan sus piezas este sea de manera ética hermosas y saben una cosa más antes de que les siga saben que ellos usan material reciclada cuando sea posible para evitar los altos precios amigas y también éste son 100% carbono neutral amigas que más quieres miren yo ahora me estoy poniendo y les voy a enseñar qué bonito se ve este maquillaje cuando sales si no te gusta usar todas las de una mira esta pieza yo te voy a decir desde ahorita estoy súper enamoradísima de ella creo que es una pieza que resalta hermosísima te voy a poner el enlace para que vayas derechito y la comida y como te dije vas a recibir el 10% de descuento me empecé a poner poquito de esto amigas poquito blush en los en los cachetes porque no me quiero ver súper pálida miren ya me eché un agarrón ahí amigas mi piel es bien sensitiva so y las joyas de ana luisa nunca gracias a dios me han causado por eso amiga yo les digo algo miren aparte de estar este que siempre les estoy hablando de ana luisa quiero que sepan una cosa ustedes saben que yo soy una persona que y yo les he dado que cuando alguien se comunica conmigo y yo veo que nos no tenemos los mismos valores no pensamos la misma manera yo no voy a comprar ni obtener ninguna de esas cosas porque no no tomás no el sol me estaba dando en la mera cara amigas pero decidí este miren la muchacha que me saca las cejas me la rebajó un poquito porque me dijo el isla tienes bien largas son y me dijo tomas te crecen ramos estoy pintando un poquito para que se vean un poquito más oscuras y no las tenga tan así no tan oscuras me gusta un poquito más oscuras miren amigas ustedes saben que como esa compañía ana luisa crea sus piezas en lotes pequeños y limitados entonces ellos cada viernes van este soltando sus piezas para que todos podamos obtener una pieza hermosísima de amigas saben también que ellos inspectan sus metales para asegurarse que sean eco free y que a mí te digo amigas que mi piel es bien sensible su hermosas mientras me voy enseñando las pestañas miren amigas saben me compré un lineador y no me gustó para nada para nada no soy es fuerte alineador pero vamos a enseñarnos por lo menos las pestañas amigas saben que analiza me encanta que tiene un hecho en su página que dice brilla sin nina y está hablando de los diamantes amigas saben que estudiar más están cultivados en un laboratorio y cuando un diamante ustedes saben cómo se obtienen los diamantes amigas pues si no lo sabes debes de buscar porque como para que veas la crueldad estos estos ya mandan creados por la compañía ana luisa en una bola un laboratorio libre de crueldad este y brillan igual y tienen la misma calidad amigas y van a mantener su brillo para siempre amigas voy a empezar a ponerme el lineador y ni siquiera me voy a hablar porque está duro hermosas hay algo que miren la página de ana luisa mientras estaba yo mirando su sostenimiento al planeta estaba mirando cómo minan sus diamantes mirando cómo obtienen las materias primas para darnos joyería del lujo a un precio económico empezando en 39 dólares amiga me encantó que en su página dice la razón porque la gente usa las joyas debe de ser igual de importante en cómo las creamos para todos sentirnos hermosos y poder usar las joyas con orgullo amigas amigas ya les enseñé mi eyeliner ahora lo que voy a hacer es voy a empezar a ponerme lineador no es lineador es el glue para voy a calar este para ponerme las pestañas amigas y todo lo que mandan a luisa es reciclable de la caja que nos mandan hasta las bolsitas en donde van las joyerías es 100 por ciento algodón y usando mi código vas a recibir 10 por ciento de descuento en toda la tienda y en toda tu compra amigas y hermosas ya termine como les gustó De aquí, hermosas, me voy a poner poquito lipsticki y de aquí nos vamos. A ver, amigas, díganme cómo quedé porque yo siento que salí bien. Miren. Oh, my God. Amigas, las cuatro piezas puestas, las tres cadenitas, se ven bonitas hasta juntas. Y es para que veas que puedes comprar una y una se ve hermosa. Puedes ponerle dos y se ven hermosas. Puedes dejarle caer todas las piezas que compres. Y con ellas puedes hacer layer y te va a quedar hermosísima, amigas. Amigas, así terminé. Miren. ¿Qué piensan, eh? Algo rápido, casual, para esta calor, una colita. Hermosas, acompáñenme porque voy a salir hoy día, como les comenté, con mi Brandon. ¡Ey! Así que, ay, está el sol bien fuerte. Amigas, literalmente estoy con unas ganas de llorar. Noah me trajo un papelito hoy de la escuela y me dice mi Noah, mamá, ¿qué crees? Mi amigo me acaba. Say hi, Noah. Dice, mi amigo me acaba de dar su número de teléfono y dice que le llame. Amigas, miren, amigas, let's go. Ok, ok, así. Amigas, hasta aquí vamos a poder, miren, y se ve bien simple, amigas. 10% de descuento. Miren, amigas. Miren, amigas. Amigas, miren, y Brandon acaba de pedir miel. Amigas, miren, el de Brandon, oh, my God. Ricura. So, amigas, esto es lo que yo me voy a comer. No me voy a comer esto porque ya me comí un biscuit. Thank you so much. Y Brandon, miren. Dang, babe. Miren. Esta sí es de papa, amigas, pero pues no, no voy a parar de comer todo. Amigas, we are so full. Are you full, babe? Oh, my God, you want dessert? I'll get out of here. Amigas, estoy super llenas. Ahí estén. Vámonos. Amigas, ya sé, we are out. Think about it. I'm just saying, amiga, think about it. Amigas, me la pasé super, super en este mini date donde salí con Brandon para enseñarles que puedes usarlos en cualquier lugar. Y aunque te pongas tres, aunque te pongas dos, aunque te pongas uno, te van a encantar estas joyas, amigas. Buena calidad a un precio económico, amigas, que todos, yo, tú, todos podemos obtener. Bueno, hermosas, las dejo con una cosa más, saben que desde el abastecimiento de materias primas hasta el final de la vida útil, se compensa el 100% de las emisiones relacionadas con la elaboración de cada pieza de joyería que hace, Ana Luisa. Amigas, créanme que esta compañía vale la pena. No solo te vas a ayudar a ti a verte hermosa, pero vas a también poder comprar con orgullo sabiendo que estás comprando con una compañía que le importa. Gracias, suscríbete, pásate a Ana Luisa, haz clic en mi enlace para que agarres ese descuento. Bye, bye. Suscríbete. Suscríbete.